Que pues bueno, esta será una fiesta democrática maravillosa, vean nada más cuántas personas hay aquí. Me da mucho gusto verlos y pues estar de nuevo en una votación interna. ¿Qué le dicen los panistas? ¿Qué les digo a los panistas? Pues gracias, les doy las gracias que a lo largo de un mes nos abrieron las puertas de sus municipios, de sus casas, que nos escucharon. Estoy increíblemente agradecida con todas y con todos. Y pues bueno, hoy es un día importante para los panistas en el estado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su cariño, por ese cariño, por ese compromiso y además pues ese amor al partido y a su estado.